Muy buenas tardes a todos, aquí estamos en el programa Ciento Alimi, ahí está, qué voces, qué voces estamos escuchando Bueno, aquí estamos con Ophelia Barneri, hola Ophelia Hola, qué tal, cómo le va, muy buenas tardes, bienvenidos al séptimo programa de Ciento Alimi Séptimo, muy bien, bueno, la bella aquí, Belén Palmero, la juventud con tonos que se ha venido, así como Ophelia, una onda celestita Hemos venido todas, sí, muy bien, un bordado vos también, María César Nos venimos a tono, nos venimos a tono, no nos hemos puesto de acuerdo No, así es, bueno, Belén, cómo andamos, cómo le va a todos, muy bien, arrancando este séptimo programa de Ciento Alimi Ciento Alimi, así es Déjame hacer un agradecimiento, porque el domingo, no soy madre, pero he recibido de aquí de la presente, mi hija, del corazón, de Belén Y de otras compañeras, el saludo del día de la madre, y madre de exalumnos, porque yo le mandé feliz día De mis amigas, porque me dice, Ophelia, son las madres de muchos de nuestros hijos Y así como vos decís, sos mamá del corazón de tus alumnos Entonces, un agradecimiento general, eso es un mimo, es un mimo al alma Pero muy bien, es nuestra madre Pero muy bien Porque nunca, nunca lo pensé Estuve hablando con una exdocente, porque me llamó, hablamos largas charlas por teléfono, por whatsapp De Olga Espala Ah, de Olga Espala Sí, entonces, el sábado, justo vos pasaste el programa, que lo repetí, el programa de la semana pasada Y lo he escuchado, y me dice, Ophelia, pero vos hablas muy bien Vos te equivocaste de carrera, me dice ¡Tapa! No, no, te equivocaste Lo mismo me dijo Andrea Le digo, no, ya está No, no, ya está, no Una, una, y después, otra Exactamente, es otra puerta Sí, hablas muy bien Explícale, Belén, vos que sos una profesional A ver, sí Es otra puerta Es otra, claro Se cierra una, se abre otra Y uno se va descubriendo a uno mismo, ¿no? Exactamente Y no se puede descubrirse cuando es joven o cuando es joven, así Si no, nunca es tarde para hacer lo que quiere y lo que descubre y que le gusta Mira, eso puede ser que a lo mejor a mucho tiempo antes, seguramente Pero a lo mejor la Ophelia de 20 años no estaba para esto No Y ves la Ophelia de ahora, en este momento de su vida, sí Eso nos le pasa a mucha gente Exactamente Porque tampoco lo habías probado No, nunca También, o no lo habías probado o a lo mejor en ese momento ¿Vos sabés qué momento? ¿Cómo es eso? Yo creo que Lo habías bajando, viste, tenía otras actividades A veces, chicos a particular y bueno Yo te habré invitado más de una vez a la mar adentro, ahí la radio del... Sí Pero claro, como era una radio ahí del colegio, no Se hacía la difícil Se hacía la difícil No, no te ocupaba, te ocupaba, te ocupaba, te ocupaba Y lo que pasa, no, exactamente Sí, sí, sí No, me estaba cuidando de los alumnos que dejamos en el aula Entonces, mi tímica, no podía ir, viste Claro, sí, sí ¿Responsable con su trabajo? Muy responsable, pero muy bien Yo creo que, mira, vos, de lo que uno va aprendiendo Y hay un montón de cosas que todos los días aprendemos algo nuevo Exactamente Yo creo que... Siempre tenemos algo que aprender Claro, que las personas que tienen la posibilidad de tener ganas de comunicar algo Exacto O sea, yo te digo esto, mira, en este momento nosotros tenemos... Tenemos, obviamente, esta radio Sí Y en la radio vamos viendo más o menos qué contenidos queremos que tenga la radio Exactamente, sí Y a mí particularmente lo que más me llama la atención de las personas que se... Por ahí quieren, quieren... Algunos tienen experiencia y otros tienen... Son nuevos, así, quieren tener un espacio Son aquellas personas que tienen la necesidad de comunicar algo Que quieren compartir algo Exactamente, que quieren compartir Claro Tienen razón Vos sabés que eso es lo de fondo Porque más allá de todo lo que vos puedas tener como aspectos técnicos y todo Tenés que tener como las ganas de comunicar algo, viste Que la gente te escuche Que compartir algo para que el otro lo escuche De compartir De compartir Exacto De compartir el interés Sí, y para cómo buscas el interés común ¿Vos sabés qué es eso? Eso es bueno Bien, un periodista, ¿qué es un periodista? Una persona que quiere comunicar una noticia Una noticia, exactamente Eso es un periodista Sí Vos, no importa que sea de él, no importa la edad Informar también Informar, comunicar Y comunicarlo bien, digamos, siempre con la verdad, ¿no es cierto? Pero que tiene las ganas de comunicarlo En vez hay gente que a lo mejor tiene la información Y no sabe cómo hacerlo No sabe comunicarse O no sabe compartirlo O no tiene la necesidad de comunicarlo No ¿Lo tiene para él? No tiene, lo guarda y nada más Bien O tiene otra ética Exactamente Bueno, ni hablar, viste Sí, sí, sí Ya con los que tienen Porque viste que Sí, sí A mí uno se inclina más No solamente por su ideología Sino por sus pensamientos ideológicos Ah, eso seguro Bueno, sí O sea, entre otras cosas Sí, y puede haber, sí Sin lugar a dudas, seguro Pero bueno Por eso está muy bueno Que te golpean la puerta ahí, Belén Porque Tenemos un solo tema Es que acá junto Tenemos dos, Santiago, mi hermano que nos está escuchando Dos, Mati y yo Le mandamos saludos Saludos, Santi Si quiere venir al estudio Ah, bueno, muy bien ¿Y cómo le fue? Y no, perfecto Tuvo un oral hoy Le fue muy bien Un saludo para Santiago Y la semana que viene Termina de rendir teóricamente Le quedan tres o cuatro de su carrera Ese es mi otro hijo Ahí está Y bueno, el año que viene Ahí me puso gracias Ay, muy bien, Santiago Ya tomó un tema Y no, él quiere venir Pero dice que Apenas esté más tranquilo Va a venir así Con nosotros Bien, cuando quiera Él está Está invitado Está invitado Está invitado Bien Bueno, chicas También decirte bienvenida a vos, André André Bertanovio Ah, sí La conductora Claro Porque nos presentamos Ophelia Claro Exactamente Y nos faltó a usted Y nos presentamos a André Claro, aquí está Y la cabecera dueña del radio No, no Es la dueña Es la dueña Es la dueña La nieta O la nieta O la Juanita El otro día La vi cuando estuvo con los políticos Estuvo con Masa ¿Te gustó? Y lo apuró ¿A Masa? Claro, porque ¿A quién le pidió? No, no, no Simplemente Justo lo estaba con Masa Lo voy a dejar Yo no lo sé Mirá Pero Este es lo que pasó En el Senado De este señor Diputado No, diputado Bueno, directo En el diputado Fue directo Ay, esta es la parte Justo le tocó Donde más viene ¿Qué le dijo? Y le preguntó Pasa que él es el presidente Este señor De la Mára de Diputados Que es una vergüenza nacional Así le dijo Directo Y es del partido de ustedes Le dijo Así ¿Y qué le dijo Masa? Sí, bueno Más allá de que sea el partido nuestro Yo no tomé Me dudó 52 Tuve 52 minutos Para sacarlo De la cámara De hijo Y después van a tomar una decisión De que renunciara Y se fue La argentina que consumimos Sí, sí Esa es Bueno, chicas Vos sabés Belén Te lo digo Para vos que sos más joven Hay cuestiones que son De grupo Y hay cuestiones que son Individuales Seguro Y que a veces Las instituciones Pagan Nos tenemos que comer Cada garrón Por unas decisiones Individuales Que pasa también ¿No es cierto? Por un lado Un periodista De CNN CNN Es una de las grandes cadenas En una reunión de producción Que estaban practicando Porque no sé Qué tenían que hacer Un reporte Bueno Tuvo también actividades Así Sexuales ¿Ahora? Sí Hace dos días No lo vi Imagínate En Estados Unidos Fue eso Sí Pero no salió al aire Fue como una cuestión Que lo hacían ¿Se comentó? Sí Salió por Busquenlo Haz un video No No sé si Ver Belén Tampoco es Pero Una noticia No, no, no Porque lo salió No sé cómo es que salió Claro O sea ¿Quién lo comentó? Yo Mira Yo Creo que no salió al aire Creo que era como Un grupo interno Que estaban haciendo ellos Y entonces Búscalo Búscalo Y entonces Este hombre Bueno Tiene una conducta Así Bueno Va Y Va Lo despiden Lo despiden Por una Lo suspendieron ¿Eran compañeritos ¿Eran compañeritos de trabajo? No, no, solo No, no, solo Estaba solo Estaba solo Pero una cuestión No Dice que no pueden crear En la cadena esa Las cosas que ese tipo Había hecho ¿Viste? Sí No, no, sin palabras Sí Por eso Y bueno Y tomaron medidas Inmediatamente ¿Viste? Bueno, lo mismo Tomaron acá En el diputado Es así Por eso Hay que ubicarse Hay gente que está Mediadamente Hay gente que no se ubica Hay gente crazy ¿O no? Crazy En todos lados Hay gente crazy Exacto En todos los sentidos En todos los sentidos Sí, sí Pero que hacen como mal Bueno Aquí estamos en el séptimo En el séptimo programa Programa Bueno Estamos hablando mucho Vamos con un tema musical Tenemos un tema musical Tenemos muchas entrevistas hoy Tenemos entrevistas Sí Tenemos ¿Qué más? Telefónicas Tenemos Y tenemos un tema difícil El logo Empezamos de nuevo Un tema delicado Un tema delicado Pero panelistas Que genera inconvenientes ¿Cómo anduviste la votación? ¿Cómo? No tuve tiempo de mirar Porque lo subí al Instagram Yo lo vi que lo subiste Sí Pero no tuve tiempo de mirar Porque estoy haciendo otras cosas Estoy haciendo flores Estoy haciendo flores Me dedico a las flores ¿Las que me ayudaste a mí? Sí Ay, qué linda ¿Vieron que nos vieron unas fotos Con unas flores Nos vieron con rojo Y las flores Me encanta Le decimos a la gente Bueno, esas son las que Las flores de esas que trajiste Esas, mira Las que tengo ahí Allá y allá No, es para gente Es para determinada gente No más Es para todos No No, yo pensé que hacía Estabas como en el jardín No, no, no Ah, vos decías que era más No, no es un lado No, Ofelia No, Ofelia no es una onda tan tierra ¿O no? Más Jardín No ¿Cómo se dice más? Que más manualidades ¿Manualidades? Hay más ¿A quién se la regalás? Que te lleva tiempo Bueno, vos porque hija mía Querés saber todo Todo No, vos querés saber todo Y más el ámbito No, no Vos sos las más chiquitas No tenés por qué saber Las cosas de tu madre No, Ofelia Escucha corazón Regálale una flor Regálale una flor Bueno, yo te voy a hacer Enojate O enojate Belén Yo te voy a hacer Dale ¿De cualquier color? Yo lo sé tu hija ¿De qué color haces? El color que ve ¿Qué color tiene tu habitación? Ah No, es blanca Bien Sí Ah, bien Tiene unos acolchados bordeaux Bien Ah, bien Y los muebles sí son claritos Bien Bien, perfecto Y la cortina es con flores Tu madre Pero es viejísima la cortina Desde que nací Ah, mira A mi madre original Es como para decirle Que hay que hacer un cambio Bueno Si lo estás escuchando Querida Vivi Vivi Te queremos Vivi Vivi, te queremos A ver a la cortina Te cambié las cortinas Vivi Igual yo creo que Todas las cortinas De mi casa Son de Desde que le hicieron Qué buena calidad Obvio Yo tengo unas cortinas También de hace Te digo Igual las lavamos Las tenemos lindas Sí, lo que se me está Por vencer en mi casa No sé si se enteraron Es el poste El poste de Telecom ¿Cómo se está por vencer? Te va a caer Se está por caer Se está por caer Se está por caer Y ya, ya, mira ya Sí, que le fácil, viste Es fácil para que te atienden Es fácil, sí Sí, dime La vecina Tengo tres horas Creo que estuvo Lo logró Está en el medio Entre mi casa Y Canavecio Claro De todo Canavecio Viste, ¿cuándo vino la tormenta? El día de la tormenta Viste que vino el viento Y después vino el día de la noche Había pasado también una vez Llego de dos de la mañana Sí Sí, bueno No, pero yo Esto lo vi A la tarde Vos vieras Como si Tengo un video Si quieren se los muestro Nos compartimos Pues como se mueve Está agarrado Cuando hay viento De los cables De unos cables de... ¿Y de qué materiales? De acero De madera Claro Es nuevo, es nuevo Hace... Porque muchos son de hormigón 28 años Sí, son de hormigón 25 años, 28 años Ah, está como la canción de Julio Iglesias Bamboeo Se mueve Fueron los de la cooperativa A ver Dicen, no es nuestro Ah, no es nuestro La cooperativa Bueno Fueron los de la municipalidad Te llamé No es nuestro Pero tenemos que mandar cartas De documentos Porque es de Telecom Es de Telecom Sí Telecom dijo 72 horas Y estamos por las 48 Vamos a ver Ah, bueno Siempre, bueno A veces sigue lloviendo Hay que ver que no haga un video Analia del... Porque si no... Analia del Pozo del Mollo Me mandó una información Actualizada del Pozo del Mollo Y una señora Estuvo un nombre 6 meses Qué bien Qué bien Telecom Otro 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 Sí, fue Otro se le cayó Arriba de la casa Y quedó así Muy bien Adornado así Rústico Y otro agarró Se le fue la paciencia Y lo hizo sacar Y sí, obvio No, pero yo no puedo Se le sacaron Porque él le tiene Un montón de cables Me voy a quedar Con las mismas Telefónicas del vecindario Exacto O sea, yo no quiero dejar Un bubo al vecindario Después van a decir La señora de la radio De 98.3 vive Sí Nos dejó sin luz Al barrio Y no es así La periodista Sin luz Yo no Están por dejarlo El poste ese Yo le explicaba A la gente de la cooperativa Está bien A vos no te corresponderás Le digo Pero si eso se cae Cae arriba de los cables Exactamente No solo sin luz Sin luz Sin internet Y sin telefonía De la cooperativa No, el año va a ser terrible Sí Venimos bien el 2020 Sí Voy a ver cómo se mueve Y sí Así de ruido Más cuando hay viento Queremos ver el video Sí Más cuando hay viento Estas cosas ¿A ustedes les pasa? Suele pasar No, vienen tranquilos Vienen esta semanita Yo tengo una semana así Media Te digo Bueno, se parece Para que no te aburras No, no Esta semana no me estoy aburriendo Para nada Exacto Bueno Empezamos con la música Y después tenemos entrevistado La música llega Ay, qué lindo Pero tenemos que contar algo ¿Qué contamos? Este programa va a ser de temática también El programa pasado hicimos En los 90 En los años 90 Pero en inglés Retro Retro Nos llama Digamos el número El mío es del 156-88-535 El mío es 15-68-81-61 Y Por Facebook parece acá Por Facebook Comunicarse ¿Cómo te encontramos? Oferia Berneri O Instagram Berneri con Belé ¿Con qué B? La Velare Berneri con Belé Para que la gente Bien Perfecto Muy bien Ofer Acá tenemos Llega Mar Antoni Vivir Vivir la vida Muy bien Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena se olvida Voy a ir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Mi gente Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás Mi gente La vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Marantoni, Marantoni, vivir mi vida Qué linda canción Y tenemos, tenemos una invitada Que ya la tenemos vía telefónica A ver, a ver A ver, nos vamos a la localidad de Alicia Ahí viajamos ahora Viajamos a Alicia Ella es promoción 2005 Estudió en el colegio secundario en el INMI Y es diseñadora gráfica Bienvenida Sofía Gómez Hola Sofía Hola Hola Andrea Hola Sofía Hola Sofía ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien Todo muy bien Bueno, a ver Contanos un poquito Cómo fue tu decisión De Volver a ir al INMI Como en el secundario Bueno En realidad Más que una decisión mía Fue Fue de mi mamá De mi papá Bueno Ella La verdad que yo nunca me pregunté Por qué Ella vivió En su colegio Alguna vez puse a decir Que por la personalidad que tenía Consideraba que era el colegio Que me iba a contener Y además dije también Mi familia siempre fue practicante Y bueno Una de las decisiones era esta también ¿No? Y bueno Sumado a esto Mi mejor amigo Que tenía a su hermana Y había que estudiar ahí Hace un año Así que Uno cuando decide estudiar También los Amigos me influyen Y sí Así que todavía era un punto más A saber Para que yo pudiera Estar acompañada Qué bueno eso Está bien Viste que uno va a Eferra Exacto Y sí, sí Seguro Sofía ¿Vos habías venido de primer año O te ingresaste en cuarto? ¿Vos sabés que no me acuerdo? No, no Desde el primer año Eso es lo que no me acordaba Recién pensaba No sé si hizo el primer año O en cuarto Sí ¿Y vos viajabas? Viajaba varias ya Viajaba todos los días Sí Claro ¿Vos de Alicia venía Fuiste la única que venía solita? No, no Cuando yo empecé Había ya de Alicia Varias chicas Que estudiaban en el ERI Siempre hubo chicas Entonces viajábamos Todas juntas Sí Éramos de diferentes cursos Pero viajábamos todas juntas Generalmente esperábamos Que nos retiraran Siempre juntas Y algunos días Los días que tenía En ocasión chiquita En la mañana Me quedaba dormiendo En mis abuelos Claro Muy bien Y Sofía Escuchá Me acuerdo que viajaban En una tráfica Bueno Al principio Empezamos a viajar En el colectivo Y después No sé qué había pasado Si se habían encarecido Los costos del viaje Y por ahí De hecho El horario Del colectivo Era específico Y a veces llovía Y a veces hacía frío Y teníamos que esperar Entonces cuando Vimos la posibilidad De alquilar Y éramos muchos Que viajábamos Todas las varillas Alquilábamos una tráfica Y sabíamos Que paríamos a las 7 Y a las 7 Nos estaban esperando Claro Y nos viajábamos a la 1 Y nos viajaban a la 1 En el colectivo Sí Qué lindo Más insatrizio Muy bueno Escuchá Sofí Porque venían ustedes Los chicos que venían a Lini Los chicos que venían a Lipet También Y a Belé Sarfiel Subiría también No sé Subiría No Porque era la mañana No venían de estudiar Me acuerdo Sí que había chicos Que iban a Lini Y otros chicos Que iban a Lipet Sí Sí Mirá vos Sí El caminito La tráfica Qué bien Bueno muy bien Ahí está Bueno Primero hace esto Y bueno Descubre una vocación También ahí en el colegio Con la ayuda de Andrea Tengo que decir que con la ayuda de Andrea Que yo descubro Quería estudiar Entonces estoy estudiando Diseño multiludial Entonces No sé si hoy el nombre de la carrera La ha cambiado Pero en esa época El diseño multiludial Tendría que ver un poco Con el diseño de páginas web Y de todos los contenidos audiovisuales Claro Una carrera nueva Innovadora Sí Hermosa carrera Sí Cuando estaba en el colegio Y todos estos años Realmente No sabía que existía Charmando con una amiga Que era un poco más grande que yo Y yo había viajado a pueblo A ver la oferta La oferta Educativa que había Y habían comentado De esta carrera Y de casualidad Eso me comentan Entonces Yo viajo a Córdoba Hace un tiempo antes De terminar El sexto año Y tuve la suerte Tuve la suerte De Que vos Andrea Me recomendaste Un chico Que se estudiaba En la facultad Que creo que era El chico de Dorín Claro Que no recuerdo Y él Fui a charlar con él Y él me dijo Habla con tal profesor Ese profesor Por justo la casualidad Que era el director De la carrera Que yo quería estudiar Entonces bueno Cuando yo fui Me enseñó Las instalaciones Como que a mí me Ya en ese momento Me atraparon Para que me quedara Que linda Pero que suerte Que bien Sí Pero Mira cómo son las cosas Yo al final De diseñadora multimedia Nunca me recibí Me quedó Una materia De rendir La tesis en marcha Que nunca la presenté Y me terminé Recibiendo De diseñadora grata Bien Pero te afectan Si te falta una materia Estás cerquita ¿No? Si estás cerquita Sí Yo estoy cerquita Pero bueno Es algo como que No me he puesto a pensar No me voy a terminar Algún día Muy bien Yo reconozco Que todo lo que sé Es gracias a que Bueno Mis papás pudieron Educarme Y darme la posibilidad De que hiciera De otra carrera Digamos Eso no me sabe En qué universidad Estudiaste Sofía Te habla Belén También ex alumna Hola Belén ¿Cómo estás? En IES En IES Ah En IES Sí Yo también me recibí Ahí en IES Por eso me sonaba La carrera Sofía ¿Cuántos años son Los diseños gráficos En el IES? Son Mira hasta donde Hasta no menos Que se estudiarán Tres años Cuatro años Y dos La licenciatura Claro Sí Yo la curfé En un año y medio Porque como tenía Muchas materias Equivalentes Con el diseño multimedial Que era lo que yo había Estudiado antes En un año y medio La curfé De la carrera Mirá vos Qué bien Muy bien Sí, sí Sofía ¿Tenés contacto Con alguno de tus compañeros Del secundario? Sí Yo tengo Contacto Con Dos o tres Compañeras Que han sido De mi grupo Más íntimo Y el año pasado Y el año pasado Tiene una de mis amigas Que casó Y nos volvimos a juntar En una estudiación soltera La verdad Y la verdad Fue una experiencia Tan linda Tan Tan Reconstante Porque Hace años Que no nos veíamos Y bueno Nos encontramos Desde la última vez Que nos vimos Estudiantes Nos volvimos a encontrar Ya mamá Ya Con trabajos Con las familias formadas La verdad Que fue una experiencia Muy linda Qué linda Qué linda Sí Y actualmente ¿Qué estás haciendo Sofí? Yo actualmente Estoy Trabajando como Diseñadora gráfica Sí En la línea de vida Alicia Yo estuve Hasta el año 2014 Viviendo en Córdoba Me recibí Y estaba trabajando Ya Para la voz del interior Trabajaba Haciendo Algunos diseños Para el diario Haciendo Haciendo diseños Para la parte De los clasificados Del diario Y bueno Después ya Es como que Yo me sentía Bastante suena En Córdoba Porque bueno Los compañeros Todos van formalizando Sus familias Se van distanciando Y es como que Ahí quedamos Media sola Y bueno También se hizo La posibilidad De que yo Veniera a volverme Acá Y formar mi familia Entonces bueno Por eso Decidí dejar El trabajo allá Y volverme para acá Sofí Acá Contanos tus pasos Como docente En el INMI Bueno En el INMI Yo empecé a dar clases El año pasado Estoy dando En el nivel superior La materia de Educación artística O plástica Como la conocen Que linda Mira vos La Sofía docente Ahora la Sofía docente Claro Ahora soy Ahora es la señorita Sofía Sofía ¿Qué te pasó Cuando volviste De nuevo al colegio? Bueno En realidad A mí lo que me sorprendió Mucho Es Encontrarme con gente Que todavía se acordaba De mi nombre Que me doy Y me decía Ay Sofía ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Siempre se acordaron de mi Y yo pensaba Que se habían olvidado Porque tantos Tantos Alumnos Puede que Bueno Pero no nos olvidamos No No nos olvidamos Los exalumnos Claro Mira vos Aparte bueno Viste que hemos compartido Muchas cosas Más cuando Como dice Sofía Que empezamos a compartir Proyectos Que vamos Que hacemos Exactamente Es como que estamos Mucho tiempo juntos Viste Y en las escuelas Transcurre la vida Transcurre la vida De ustedes Que pasan de niños A jóvenes Adolescentes ¿No es cierto? Y es nuestra vida También Y bueno Y ahí Es un compartir Constante Constantemente Qué lindo Bueno Hablando de familias Viste Esto como tiene Un poco también De Viste De onda personal También De De chismerio Del chismerio De Parecen Los programas De espectáculos Sí La entrevista Claro Es como No es profesional La entrevista Contaba Dijiste Me vine a Alicia Dice mi familia Julia Contanos De los chicos Cómo Cómo está la familia Yo tengo Dos Baroncitos Claro Lorenzo De cuatro De cinco años Se vivió La semana pasada Cinco años Y Venito De dos años Y ocho meses Ah Qué lindo Bueno Muy bien Bueno Te digo que Alicia Es espectacular Para criar los chicos Dos también La elección No es fácil La elección Es grande Es una ciudad Y Sí Fue algo que Yo Nunca Nunca me vi A mí Con una familia En la ciudad Era algo como Que Yo quería No es fácil Los hijos Pudieran Entrar A la elección En la bicicleta Como iba yo Por ejemplo Claro Ah Si en la ciudad Uno no se imagina No No con los chicos Y todo Es más difícil Claro Y ni hablar Ni hablar Los abuelos No Seguro Obvio Sí Sin lugar a dudas Bueno Viste que estamos Camino al centenario El año que viene Dios mediante Coronavirus no nos deja Vamos a estar con El festejo del centenario Y ahora estamos Caminándolo Bien Qué mensaje Nos deja para el centenario Bueno Especialmente Para los alumnos Que Este año Ha sido muy particular Pero No hay que aflojarle Ya Tenemos que seguir Sobre todo En lo que resta Del año Y Bueno Prepararnos Con alegría Con alegría A pesar de De lo que nos está Tocando vivir Ya sea Para cualquier rubro Es difícil Esto que nos está pasando Para los docentes Hemos tenido que aprender A usar tantas Plataformas A A A Volver a pensar Tantas actividades Que bueno Siempre Yo creo que Más allá de lo que nos vaya pasando Tenemos que ver las cosas Desde algo positivo Y bueno La verdad que la comunidad De Lini Siempre ha sido Una Una gran familia Como ustedes decían Entonces Un mensaje También para los chicos Es que aprovechen Estos lugares Que Nos hacen sentir Como familia Que nos hacen sentir Parte Como yo les decía Me sorprendió Que se Acordaron De mi nombre Son cosas Que a uno Lo hacen sentir Querido Y eso es realmente Importante Que lindo En lugares donde uno Se siente querido Se siente cómodo Es verdad Es verdad Vos te pregunto Porque bueno Ahora está muy bueno Esto que nos contabas vos De que formás parte Del plantel docente De nivel superior De Lini Superior, sí La carrera ¿Qué carrera es que estás? En la carrera De educación inicial Ah Contanos a ver Un poco de la carrera Vos que aparte Tiene tanto que ver La creatividad La manualidad Exactamente Con esta Con educación inicial Contanos un poquito Yo la verdad Que a ver Para mí fue todo Tan nuevo Porque Yo si bien Siempre Trabajé Dibujando Pintando Haciendo manualidades Tenemos que Transmedir a otros Y a mí A mí lo que me costó Mucho Por ejemplo Fue armar Una planificación Claro Claro Algunas cosas Pedagógicas Yo me sentía Tán cariño Porque no era El rubro No era mi rubro No era lo que había estudiado Por eso estoy esperando A ver si todo Se acomoda Si un año Se viene Todo Arranca Para poder hacer El trayecto pedagógico Exactamente Eso lo te iba a decir Sofi Que me ayude a mí A tener un poco más De herramienta Bien ¿Y quién te acompaña? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te va guiando? Yo estoy hablando Un poco con cada profe Ah, bien Bueno He trabajado bastante Con la profesora Maricel Ventura Que ella da Sí Música De música Exacto Son de la Del área Bueno Charlando un poco Con algunos profes A lo mejor acá De Alicia También Fui como tomando algo Alguna ayudita De cada uno Para entender Algunas cosas A veces Por ejemplo La modalidad De examen Porque yo Venía con una modalidad Siempre pensé Que todos Rendían Al estilo Que había rendido yo Y bueno Cada institución Tiene su ritmo Claro Muy bien Claro Pero bueno Más allá de eso Es realmente Una materia Y yo como les digo A las chicas Porque bueno Siempre me ha tocado Que he tenido Algunas mujeres Lo importante Y lo que yo les voy a A comer en poco Es en el tema De la creatividad De poder pensar Actividades Que sean Nuevas Que sean atractivas Para los niños Sobre todo ¿No? Ay que lindo Muy bien Un desafío Constante La clase También De la profe Muy bien Pero que bien Bueno Bueno querida Un abrazo Saluda a tu familia Un placer Sofía Bueno gracias Un abrazo grande Chao Chao Un besito Un abrazo Gracias Chao Chao Sofía Gómez Promo De Alicien 2005 2005 de Alicien Si Muy vinculada A nosotros Con Alicien Si El profe Samuel Pero siempre hemos tenido alumnos Gente querida Muy querida Un saludo para toda la gente de Alicien Muy bien Y acá tenemos Pozo del Molle Que nos están escuchando Pozo del Molle También Pozo del Molle Que nos escuchan por la 96.7 Tenemos repetidores Ahí nos encuentran Ahí nos encuentran En la región Exactamente Porque somos regionales Exacto Bueno Nos vamos con una canción La canción Esta canción Viste que la asociaban con Miren Te acordás Me habían usado Con una campaña Bueno Llega la canción De los Fabulosos Matador 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 Nací en Barracan Si hablamos de matar Mis palabras Matan No hace mucho tiempo Que cayó el de Con Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a amar ¿Dónde está el matador? Matador 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 Te dicen el matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Puse la mano Te pego Mi vida Papá 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 La cana Te busca Matador Papá 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 Matador 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 ¿Dónde estás? Matador 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 No te vayas Matador 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 Viento de libertad Sangre combativa Matador 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 Te atrapan, resiste, Víctor Jara, no calla Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, matador, matador Matador, 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 matador Me dicen el matador de los cien barrios por ti No tengo por qué tener miedo mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron caer sin razón por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, 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 ¿a dónde vas, Matador, Matador? Matador, Matador. Nos vamos con Publis de la radio. Esta es la 98.3 FM Vive 96.7 en Pozo del Molle. Estamos con el programa Siento, Siento Alimim. Para ir es para adelante. Sí, adelante. Porque allí están tus sueños, tus desafíos, tus ganas de cambiar, de crecer. Porque adelante se libra esa gran batalla entre lo que sos y lo que querés llegar a ser. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Preparate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. Modalidad online. Ingreso agosto. Red Pascal Las Varillas, Belgrano 1, Centro Comercial Industrial y de la Propiedad. Teléfono 03533-422-013-422-014. Comunicate por WhatsApp al 3533-685-001. Mail lasvarillas arroba redpascal.com.ar o contactarnos por Facebook o Instagram en redpascallasvarillas.com.ar. Centro Comercial Industrial y de la Propiedad. Con un simple gesto podés realizar una gran ecoacción. Suscríbete a la factura digital en coplasvarillas.com.ar. Y participá del sorteo de tres órdenes de energía eléctrica por 200 kilovatts. Contribuí con tu ecoacción. Beneficiate vos y beneficia a tu ciudad. Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos Las Varillas Limitada. Estamos con vos. Construí tu futuro profesional laboral en el Vélez. Estudiá. Profesorado de Educación Inicial. Profesorado de Educación Primaria. Profesorado de Educación Secundaria en Química. Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las Organizaciones. Tecnicatura Superior en Redes e Infraestructura. Tecnicatura Superior en Enfermería en el Anexo de Pozo del Molle. Tecnicatura Superior en Marketing Digital. Consultas e inscripciones en la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arcel de 18 a 23 horas. Educación Pública de Calidad en Las Varillas. Teléfono 03533 423 991. La Tecnicatura Superior en Lechería y Tecnología de Alimentos que dicta la ESIL en Villa María te brinda las herramientas para que puedas desarrollar, innovar, diseñar y controlar los procesos de transformación de los alimentos. Contas con una batería de laboratorios, plantas experimentales y conexiones con empresas para que realices tu práctica profesional. Elegí carreras con futuro en la ESIL. Carrera dictada en Interinstitucionalidad con la Universidad Nacional de Villa María para alcanzar la ingeniería en alimentos. Instituto de María Inmaculada. El nivel inicial sigue creciendo, incorporando una nueva sala de tres años. Y el nivel superior te propone carreras de gran inserción profesional. Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Especial y Profesorado de Educación Física, Sumate a LIMI y Animate a Crecer. Luque y España, buscanos también en redes sociales. Instituto de María Inmaculada. Las Varillas. Camino a los 100 años. Lencería Coral de Carmen Cravero. Tiene todo, todo en conjuntos de microfibra, encaje, algodón, tazas off y triángulos off, camisolines, bodys de encaje y microfibra, conjuntos de encaje simples, todos divinos. En línea individual, su tien, tazas off con aro y sin aro, triángulos off, boxer, slip, soquetes para caballeros y niños, colalés, tangalés, vedetinas, tiro corto universal, especial y niña en la icra de algodón. Anexamos toallitas de mano para carteras, medias invisibles y soquetes, nueva temporada para damas. Lencería Coral, Luque 31, local 2, Las Varillas. En las Varillas se encuentra un negocio donde la iluminación tiene su lugar. Everest, electricidad e iluminación, con un amplio sector de exposición, variedad, calidad y precio, para ayudarte a subir a la cima de tus expectativas. Everest, es asesoramiento y seguridad. Everest, es la convicción de que cada desafío es una nueva oportunidad. Everest, ilumina tu camino y hacelo con Everest. General Roca y Roque Sainz Peña, de Las Varillas. Teléfono 03, 533, 423, 7157, 156, 85, 507. Damos otro paso más gracias a la mega obra de gasoductos troncales para que los cordobeses de cada rincón de la provincia tengan gas natural. Juan Schiaretti habilitó, mediante videoconferencia, el suministro de gas natural en la empresa de agrometal y metalúrgica Tuboyed, de Mi Granja, que emplea a más de 20 vecinos de la zona y que, gracias a este beneficio, proyecta duplicar su cantidad de personal. Entre todos, podemos y hacemos más. ¡Gobiernos de la provincia de Córdoba! Tranquilo, cuando nosotros estamos al aire, lo tenemos todo bajo control. Lunes a viernes, de 15 a 16, 30 horas, por FM Vive. A veces, hay algo rico. De vez en cuando, algo es bastante bueno. Algunas cosas suelen ser muy ricas, pero definitivamente, todos los días de nuestras vidas, las mejores especialidades son y serán de Cracker Panificación. Cracker Panificación, en Roque Sainz Peña, 794, en Las Varillas. 0-3-5-3-3-4-21-5-9-7. Cracker Panificación, lo más exquisito que vas a probar todos los días de tu vida. You're coming, you're coming, you're coming, you're coming. Rehabilitación de lesiones deportivas y post-quirúrgicas. Tratamiento de los síndromes de disfunción del sistema de movimiento. Atención personalizada. El tratamiento se realiza íntegramente con las manos. No usa aparatología. MP 3139. Consultorio privado. SKU 322. Las Varillas, Córdoba. Turnos al teléfono. 0-3-5-3-3-154-42-214. Hola, soy Oscar Mota. Quiero invitarte para que todos los domingos de 16 a 18 horas nos encontremos aquí en FM Vive 98.3 de Las Varillas y su repetidora de Pozo del Molle, FM 96.7, para compartir el canto del pueblo. En este espacio, que lleva ya más de 20 años en el aire de Córdoba, recorreremos juntos parte de la historia y el presente de la música popular argentina y latinoamericana. No faltarán comentarios de actualidad, nuestras clásicas editoriales y los músicos en vivo que vienen a cantar y a contar. Te espero entonces los domingos de 16 a 18 horas por FM Vive de Las Varillas y su repetidora de Pozo del Molle para compartir algo más que música, el canto del pueblo. Tenés tambo, fitlot, granja porcina o avícola. Somos AgroServicios San Francisco Sociedad Anónima. Producimos Expeller de Soja con la mejor relación precio-calidad. Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro. Nuestro Expeller de Soja, de alto contenido proteico, está libre de residuos químicos. No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño. Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé, está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria. Si además de consumir Expeller, sos productor de soja, podés inscribirte como usuario de industria. Llámanos o escribinos al 3564 65 94 68. Vendemos y facturamos directo de fábrica. Patria y fe, nuestro himno, el abrazo al hermano, todos somos familia y estamos unidos. Yo soy de Limi y llamo a mi colegio, dominicos adelante. Dando vida, sabiduría, dando fuerzas y virtudes en la verdad, iluminando, solo faltas tú. A festejar los cien años, te invitamos, vamos todos. Soy de Limi y quiero abrazar, con reginaldo a la humanidad. Limi y quiero abrazar, con reginaldo a la humanidad. Limi y quiero abrazar, con reginaldo a la humanidad. Lime y quiero abrazar, con reginaldo a la humanidad. Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Seguimos con la presentación Directora Secretaria de nivel primario Y secretaria de nivel secundario ¡Papá! Todos los cargos Pasaban del primario al secundario Porque estábamos ahora tarde Y yo estaba en el tercer año Estaba en el tercer año en esa época Y también ahí la venía Hola Irma, ¿qué tal? Hablamos de Irma Cariñano ¿Cómo andan? Un gusto Un gusto nuestro Todo bien Sí, acá estamos ¿Vos Irma, cómo andás? Bien, bien ¿Cómo quieres irme por ahí? Luchándola, luchándola Sí, sí, aceptando Y bueno, también Encomendándonos a Dios para que nos acompañe Así es Para ver qué hacemos en el futuro Estamos todos iguales Sí, bueno Irma, ¿a qué es qué presentación que te ha hecho usted? Una hija de salud y te ha enseñado Ah, yo no me acuerdo de esa chiquilina Pero debe ser porque no dio tanto trabajo, digo yo O lo borraste Dos años O lo quise borrar Lo borraste Lo borraste al inconsciente Lo mandó al inconsciente Mi hija no, lo que está diciendo No, no, no Felia seguramente debe haber sido No, no, Felia, no Seguramente Varios docentes ya han dicho que Que te portabas bien Eso fue lo que Cambiarle el comportamiento fue después Era tímida Era tímida Uy Se reveló Porque la tengo más en La tengo más en la memoria como compañera Ya, como colega Ah, bien ¿No? Colaboradoras de todas las dos Un poco de... Sí Claro Muy bien Bueno, Irma ¿Cómo te sumaste? A ver, contamos un poco la historia de Irma Sí Ah, ¿cómo aparecí en el Irma? ¿Cómo apareciste? Sí, ¿cómo apareciste? A ver Bueno, primero quiero decir Que todo esto se debe a que nuestro colegio Está por cumplir los 100 años de su existencia Acá en las varillas, ¿no es cierto? Sí Entonces O sea, los 100 años El festejo es largo Recién comenzó hace poco, ¿no? Y falta bastante para que Lleguemos, diríamos, el final feliz Los 100 años realmente cumplidos Y esperemos que sea En la mejor En el mejor momento Ya vamos a ver qué pasa el año que viene Vamos a ver de qué se trata La fiesta la vamos a hacer en agosto Agosto Claro Sí, sí Que es el mes de colegios Esperemos que sea con lo menos posible de COVID Al COVID no lo invitamos Pero viste que a veces uno no invita y viene lo mismo Exactamente Sí, señor Bueno, vemos qué pasa Bueno, yo tuve el gusto de llegar a este colegio O sea, empecemos que yo no soy cordobesa Soy santafesina Toda mi familia Sí Digo Lle, porque digo mi hermana Sí, muy bien Sí, sí Y bueno, cuando Vinimos de Santa Fe Que nos instalamos acá Llegui estaba recibida Entonces Nosotros de toda la vida Estuvimos en colegio de hermanas Yo enlargué a los 8 años Interna en un colegio de Santa Fe Y terminé acá a los 58 Así que saca la cuenta Está bien, está bien Con experiencia con las hermanitas Un saludo para todas las hermanitas Que nos están escuchando Sí, señor Muy bien Ahí está Bueno, escuchá ¿De qué lugar de Santa Fe? Contanos Oh, de un pueblito chiquitísimo Las Bandurrias Las Bandurrias son unos pájaros, ¿no? Sí, son unos pájaros ¿Eh? Son pájaros Bandurrias, sí Sí, las Bandurrias son unos pájaros medios negros Sí Es un pueblo chiquito Mi mamá era docente también Era porteña, porteña Y cayó a Santa Fe de la clase Y de ahí no se movió más Lo comentó mi papá Y estuvimos nosotros Pero como era un pueblo muy chiquito Que no prosperaba Entonces mi mamá Un día le dijo a mi papá A estas chicas hay que formarlas Tomás Y bueno La formación Nos metieron internos En el Colegio de Hermanas de Sastre 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 Nada que ver la congregación Aquellas eran capuchinas Estas son las dominicas Ah, capuchinas Bien Sí, franciscanas Franciscanas Mira Bien Ahí está Bueno, la cuestión es que Mi mamá se jubilaba Que todo es Le esperó a jubilarse Para buscar otro Otro destino Diríamos Para ubicarse en otro lado La familia Entonces Llegamos a las varillas Mirá Con relaciones con familiares Ya estaban acá ¿Tu papá estaba jubilado? ¿O no tenía más tu papá? También Ah, los dos jubilados Papá y mamá jubilados Jubilados Llegaron acá Y las nenas que tenían que trabajar Ah, no Yo tenía Y la Lele Vino Ya recibida Sí Yo hice mi quinto año En el Dalmacio Vélez Arfiel Que estoy chocha De haber estado en el Vélez En esa época Me encantaban Unas compañeras de lujo Por ejemplo En el barrio mío Estaba Raquel Gesponer Rita Martínez Malele Paternoster Y Eva Barocchi Que no sé si ustedes se acuerdan ¿De quién misma? Bueno Unas cuantas La señora que nombraste ¿De dónde fue a vivir ella después? ¿Qué señora? Y la señora que nos preguntó Si nos acordábamos de ella Ah, Eva Barocchi Sí Está en Córdoba En Córdoba Bien Trabajó mucho en la casa de jubilaciones Ah Me dio una mano bastante grande en mi época A quienes tendían jubilarse Si tenían algún problema Todas recurríamos a Eva Bueno, muchas gracias A una Realmente Mirá Un contacto barro lo tenías ahí Bueno, vino la Irma Con esos hojazos Que tiene Acá De Santa Fe Imagínate Sí Llamaste la atención Bueno, la cuestión es que Cuando llegamos Acá yo tenía que ser quinto año Pero Lili Ya venía recibida Se había recibido ahí nomás En ese tiempito En esos meses Entonces ¿Dónde fue a buscar trabajo? El colegio de las hermanas Y le dije a mi mamá Tenés que anotarte Mi colegio de las hermanas Y vos venís de un colegio De un colegio Ajá Así que paso ¿Cómo va? La Lele No sé qué habló La Lele Dijo la cuestión Que la ubicaron Al ser Y la vieron Ya le han dicho La vieron Estaba Sofía Álvarez La directora La madre Sofía Álvarez Y mirá Se hacía respetar ¿Sabes cómo? Ah Mirá Madre Sofía Álvarez Bien Alta, grandota Ajá Bueno Bueno la cuestión es que Le doy trabajo así Y yo bueno Ya me recibí después En el 61 Terminé acá con las chicas En el 61 En el 62 Voy a Tenía supletud En las piu Una suplencia por acá Chiquita después Ya en las piu Terminé el año Ajá Por ahí Entonces ella traía Los registros a mi casa Yo le hacía los registros Le hacía un montón de cosas Y las hermanas se daban cuenta Y sí Distinto letra Estaban 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 No Entonces le dijeron un día Señor Lele Y tu hermana Este Mira que prolija Que es para todo ¿No querrá Este Probar acá con la secretaría Del secundario Que se abre? Ah Empezaste siendo secretaria Sí Primero sí Entonces Este Yo dije 19 años Sí Ya sabía yo Qué hago aquí en mi casa Sí Voy a ver Aunque Por supuesto Que sin pago Sin nada Y así nomás Bueno no le importa Era como que Había que probar A esta señora Nuestra señorita nueva Ah Bueno Así que ahí no me moví más Por supuesto ¿Qué edad? Así que largué ahí Este Y me estaba fijando recién En la ¿Viste la primera secretaria? ¿Qué edad del secundario? Ah yo pensé que había Primero había sido maestro Y después secretaria No sabía Mira vos Estamos con la secretaria fundadora Mira Ah pero Muy bien Ah Después mandó la foto Escuchá Estamos con la secretaria fundadora Exacto Yo pensé que era El secundario Este secundario Ay mirá Son pibos No te crees ¿Por qué me gustan tanto los papeles Hace 50 años que los manejo? Sí Es verdad ¿No? Bueno Marzo del 63 Y el secundario era por la mañana Y a la tarde Estaba el primario Por supuesto Este Y en esa época Los privados Les pagaban Cuando al gobierno Les sobraban billetes La verdad era eso Los privados Los cobraban Cuando les mandaban Bueno Entonces las chicas que estaban Dos o tres señoritas Mayor que yo Por supuesto Este Cuando tenían un lugarcito En una escuela pública Como la Rivadavia Me acuerdo La Rivadavia Porque algunas se iban ahí Y la otra estaba Bueno Entonces se iban a la gala Y pues sabían que iban a cobrar Mejor en los escuelos Entonces fue quedando un lugar Un día me dice la madre Sofía Señor Irma Señorita Entonces el señor no se usaba Sí Sí Es verdad Tiene razón Eso el señor me muevo Sí Señorita Usted no quisiera venir por la tarde Dice Se desocupa un grado Me parece que era segundo Y ahí apareció el Ophelia No Pero el Ophelia iba al colegio viejo Y yo hice tres años Y yo hice tres años En el colegio viejo Hice primero Segundo y tercero En el colegio viejo Hice tres años Ah, a Salud no Pero te va En el 63 No creo No No, no me acuerdo De qué año No empecemos a hablar No, no Empecemos No de edades No, no, no Hablemos de experiencias No estamos ahí Como dice Neustra No estamos viendo Recuerden Bueno Y entonces yo digo ¿Pero qué hago en mi casa Mediodía? Bueno Vengo acá y trabajo Todo el día en la escuela Bueno ¿Qué tal? Me metí en el Me metí Qué malo Empecé a dar clase En segundo grado Parece que Ah, mira Bueno Y de ahí Ahora Mira a ver lo que son las cosas ¿No? Nunca di De tercero para Tercero sí Pero cuarto para arriba Nunca di Siempre primero, segundo, tercero Tercero, segundo, primero Ah, nunca te tocó Dar de los cursos altos Mira vos No Y acá estaba viendo El cuaderno de actuación O sea que relucir Y una de las directoras Me pone Dado Porque cada tanto nos cambiaban Por supuesto Dado Y carácter Manso Sereno No sé qué Y la paciencia Con los chiquitos La señora Irma Va a pasar a tercero Y después me volvían A segundo Y la señora Irma Y la señora Irma Tenías carácter manso Menos mal Sereno Y sereno con los chiquitos No peleé con nadie No creo que han peleado con nadie Ah Mira vos Menos mal que tenías carácter manso Porque lo que era la Lele No era sereno No 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 Nada que ver El día y la noche Cuando uno empieza a hablar Así que hablas con algún chico Alguna mamá Y bueno Pero Lele siempre estuvo En los grados altos Claro Me dio clase en sexto grado Y yo era tímida Y ella tenía ese bozarrón Yo era tímida Si se habrá movilizado Ah Bueno pero te sacó bien Mirá que bien Sí Se ve que sí Porque esto fue en julio Yo se lo dije O sea marzo el secundario La secretaría Y julio del 63 El primario Bueno Bueno Así fuimos hasta que llegó Abril del 89 Este Este Se jubila Sí Se jubila hermana Susana Que era la directora Pasa Lele A la dirección Y yo a la vice En el 89 Ah Las hermanas No Sí Sí No las hermanas Las hermanas Carianas Mi madre y la dirección Hace reclamo de nada Porque no Sí No Ay Cómo no De morir Bueno Y después en el 95 Se jubila Lele Sí Y yo paso a la dirección Hasta 2003 O sea 41 años Por ahí Fue de muchos años Directora ¿Viste? De 95 al 2003 Ocho años Ocho años fue usted Sí Son muchos años Y después Y me estaba con En la bici ¿Quién estaba con vos? Graciela Ah Graciela 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 La dupla Cariñano Que nos hicimos re El otro día lo dijo Sí Lo dijo Nos hicimos compañeras Y muy amigas Claro Lo dijo Muy amigas La verdad que Lo pasamos con Graciela Muy bien Porque Bueno Y yo agradecerle también Porque era muy Muy dedicada La tarea Sí A veces dice que Por ahí la vice Dice Ah soy vice Me cruzo un poco de brazo Como que decís Es más Es como el vicepresidente Exactamente No, no Pero Totalmente abocada Qué tema estás abordando Ah bueno Sin querer Bueno Sí Como el chico Sin querer Qué bien Qué bárbaro Qué bárbaro No puedo decir nada Sigamos Sigamos Y vos sabés que Mirando acá Tengo la tarjeta Que me mandaban Cuando me jubilé Que mandaron las chicas Y Olguita Había mandado Alguna vez Ustedes Porque esto se leyó En la En la Despedida Esas cosas En la cena Sí La Olguita Hice una poesía Pero no sé Con quién Lindísima No la voy a leer toda Porque tiene cosas De familia Pero abajo dice Consejos Dichos Y frases En la era Post-Hirma En el niño Pletita Mirá donde pones La firma Si no querés Que te rete Irma Es verdad El otro decía Tiene dueño esto Si no lo tiro al cesto Esas son cosas Que decía yo Y tiene razón Porque las frases Hablo de la secretaría Sí Voy en el primario También Viste la chica Uno va trabajando Entra a un lado Dejás un papelito Dejás otro Y yo tenía que andar Recogiendo todo Y yo le empecé a decir Esto Si nadie No es de nadie Yo lo tiro Era como nuestra madre Y la firma Cuando te hacíamos Bueno No, no iba a hablar Los permisos de exámenes Esas cosas Las exámenes También También Serribles Se equivocan Pero lo peor Era cuando hacíamos Las planillas de sueldo Si han dicho Planillas de sueldo Y cheques Las planillas Pero tenían Un tamaño baño Una cosa enorme Estaba toda La listita Y ustedes tenían que firmar Yo no sé Andrea Si vos estabas en eso Vos estabas ya En la era del cajero Yo cajero Yo cajero Yo sí me acuerdo Cuando nos pagaban ¿Te acuerdas que nos pagaban? Con esos bonos El ECO Ah bueno Eso fue en ese caso Sí Eso también Eso fuiste con la No sé si lo hiciste vos solo Con Mónica Bersano No Mónica Me daba una mano Cuando fueron con el policía Ay pero qué cosí Porque a veces había que ir A buscar el dinero Tenemos a Belén Palmero Que es como una persona Como muy joven Es una persona Como muy joven Obviamente Tenemos que No sabe nada Nosotros le hablamos Y ella dice Que es una tarjeta No se acuerda de nada No sabe nada Ella era No sé si estaba Belén Cuando los bonos En un momento Yo no soy de las fechas Pero nos pagaban con bonos Y cobraban Tenían que pagar Verás Vos Irma con Mónica Era Habrás ido Claro Iban al banco La Mónica era la vice Y Irma la secretaria Y tienen que ir a buscar Con un bolso ¿No fuiste? ¿No fueron con un bolso? Sí Si había Con un bolso Dice que fueron Y un policía Y un policía Los acompañaba No sé si les dieron tanto No sé si les dieron tanto Después No sé si al final Era Papelito ¿Viste? No, no, no Secretaría Tiene mucha experiencia En cosas así Pero secretaría Por eso yo siempre A veces había gente Que me decía ¿Cómo hacer para estar Todo el día en la escuela? Digo que son cosas distintas Exactamente En primario Das clases Perfecto Estás con los chicos ahí Tienes que venir acá a casa Y hacer lo que tienes que hacer Placificar todo lo demás Y secretaría Es otro ambiente Porque vos decís Ay Tendría que irme a tomar un café ahora Cruzábamos rapidito Al que oscura la madre Y tomábamos el café ¿Te das cuenta? Y cuando yo lo hacía La noche Que me acompañaban Y eso fue los últimos años ¿No? Cuando lo hacía En el horario De la terciaria Claro La secretaría Sí, sí, sí A partir de las 7 de la tarde Entonces Con Olguita Siempre terminábamos Con Olguita Era la preceptora Y entonces Bueno Cerrábamos el colegio Con ella Y Estaba la madre Sibilina Que ella cenaba Allá en su comedor Y venía Y daba una vueltita Estábamos las dos solitas Poníamos llave todo ¿No? Claro Sí Y íbamos al kiosquito Y la madre Sibilina siempre A agarrar un chocolate Dos chocolates A mí me daba dos Sí La misma madre Yo le compraba La factura Y lo que sea Y ella después Toma Llévatelo a tu casa No, madre Con uno Muy atenta No, otro Y al pichón Que le vas a dar Pero vos sabés Que me daba siempre Los dos chocolates Te daba las dos chicas Y era Escuchá Irma Hasta las once y media ¿Qué hora? Doce menos diez Doce menos diez El horario Era doce menos siete Sí Era tarde Y bueno Yo profesor Echever Decíamos Todavía está Porque a veces Queda un solo profesor Sí Sí Y bueno Había que esperar Y tenía que dar su clase O ella no Yo cuando hice El profesorado de enseñanza Primera que lo hice Ahí en el colegio He tenido clase Hasta esa hora Y bueno Yo así Dibujo y pintura Y dibujo Te iba a decir Y dibujo Y los de dibujo Y esos chicos Y esos artistas Cuando agarraban el pincel ¡Apa! Ahí empezaba como el baile de campo A aprender a apagar la luz Claro, estaba el mitad grave Era en esa época No, era la preceptora No, yo cuando hice Estaba la holguita La holguita con Irma Claro Y bueno Los tocaba el timi Por ahí decía Chicas Son las van a ser las doce Chicas Claro, ustedes estaban pintando ¿Qué? Sí Es verdad Y lo que pasa Que uno dice los años Pero viste como que van pasando el baño Sí Qué sé yo Pasa como rápido Sí Ahora Yo paso caminando Bueno, hace rato que no paso Paso caminando por ahí Y es una cosa Que venía a mi casa En la época que salía mucho Ahora, por supuesto Te guardaba Exacto Sí, guardate por favor Sí Me cruzaba con algunas monjitas Esas monjitas nuevas Sí Y me daban a decir Hola Al abrazarla Ah Me miraban Ah, claro Sí, sí Venía que le contaba a los chicos A mi marido ¿Puedes creer que me crucé con una monjita? Mi fa, mi fa Ah Pero no me hubieras tocado el hombro Madre Soy tal Sí Y el nombre es solo Estuve cuarenta años acá La monjita tiene treinta Claro Las monjitas nuevas Claro Sí Sí Son pobres Son gente muy pobre Sí Así que bueno No, eso todo se pasaba tan bien La verdad que yo Los recuerdos son los mejores Ah Este Bueno Y después la colaboración A la noche también Estaban las reuniones De la unión de padres De la unión de padres Exacto Entonces yo al estar a la noche en secretaría Ya era directora O vice Del otro nivel Este Entonces siempre estaba en esas reuniones Porque me decían Digo Chicas que van a venir las demás Y estoy yo acá en la escuela Déjenme Yo escucho y participo de la reunión Y después les aviso Como la cosa Sí Bien Ahí venían algunas De ahí Pero esos padres Venían a las noches Pero pasaban horas ahí Horas No doy nombres Porque me voy a olvidar No hay más de uno ¿No? Qué lindo Pero cómo organizaban todo Que eran veladas Que hacían las chicas Del primario Ellos tenían Claro Ellos tenían que Que generar Irma Era la comisión El kiosquito De la venta De todo Y ni hablar Cuando se hacía el lobby Ah El lobby Fabuloso Lo Es popular Hasta aquel año Histórico Hasta aquel año ¿Se acuerdan que una cacerola Salió fea? Sí No No Sí Porque hubo un problema Que un material Que se había comprado Sí 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 Decíamos el año que viene No van a vender ni dos porciones No 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 Son cosas que pasan Sí Son cosas que pasan En el momento Hay que pasar el momento Pero bueno Sí Irma En la comisión Lleva como anécdota Vivir Sí En la comisión Ahí estaba Pero esa gente que sacarle el sombrero También es posible Sí Sí Le sacarle el sombrero Para agradecer Porque eso no tenía ninguna obligación Y todavía está por supuesto la comisión Sí está Unión de padres de familia Sí Irma En esa época estaba Oscar Bufo en la comisión Miguel Vieto Estaba Claro Miguel Vieto Acá de mi barrio Miguel Vieto Crema Crema Ricardo Sarniotti También Gallardo 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 Muchos eran matrimonios Sí En matrimonios Matrimonios Sí Y les encantaba Sí Qué lindo Gente comprometida Muy comprometida Sí Totalmente Totalmente Un compromiso total Y un entrega total En el colegio Sí Y así va creciendo el colegio Exactamente Viste cuando uno dice De 100 años 100 años De que estamos en este camino Es un poco eso A ver, a modo de cooperación Todos esos esfuerzos Todo ese afecto Toda esa entrega Son como pequeños ladrillitos Exactamente Que van construyendo Sí Viste Y si por algo viene un viento Y lo tira Alguna partecita Como nos pasa en la vida Y nos pasa en las instituciones Y después viene otra gente Y va renovando Y sigue construyendo Lo que se cayó Así funciona Así funciona todo Sí, qué bien Bueno, Irma Este, vos sabés que me acordaba Entre tantas cosas Cuando estaba acá Sí Cuando venían los supervisores Ah, sí Porque el secundario Dependía de De SNEP O sea, de Buenos Aires Buenos Aires, sí Y la primaria Siempre fue provincial ¿No es cierto? Dependía de cosas Entonces la primaria No tenía tanta infección Pero la secundaria Sí Cada vez que tenían que habilitar Un grupo Un curso nuevo Ni decirte Lo de la terciaria Venían esos inspectores Pero se instalaban Dos y tres días Y era terrible Atender esa gente Sí, me acuerdo Las hermanas Le abrían las puertas Del colegio Les ofrecían la comida Este Y si no Me acuerdo tanto De Enriqueta Que en paz descansa Esta gorda Era divina Sí Enriqueta organizaba Las comidas Entonces Y las hermanas Porque era dependiendo De la representante legal Pero la superior A que hubiera en la escuela ¿No? Viste que las hermanas Cada una Tiene su forma De ser De relacionarse Y entonces Si no Íbamos al mayo A comer Así pensé Irma Venite bien cambiada Que vamos a ir al mayo Y tenemos que ir con la señora Que lo que sea O hombre Que viniera Ah, te ibas al mayo No Ah Íbamos al mayo Cuando el mayo era el mayo ¿No? No, el mayo Era el mayo Un saludo también Para toda la gente Que ha hecho ¿No? Sí, señor Este gran comedor De las varillas Sí, sí Qué bien Este Entonces pues volvíamos Pero estas mujeres Se quedaban horas y horas Buscando papeles Y era Por supuesto que había Algún error y cosas Sí, sí, sí Y ni de siete Yo temblaba Saber cuando venían Cuáles los financieros ¿No sabés lo que es? Sacarle Las palillas de sueldo Por eso yo me enojaba Cuando firmaban más las chicas Cada una firma Dónde está su nombre Por favor Porque si no me la pasaba Haciendo flechita O aclarando Sí Después de preguntar Estos tipos miraban todo No, no Todo No, no Más los aportes Dónde están las planillas De los aportes No, no Era una cosa Todo tan filado Mirá ¿Cómo eran unos Semejantes planillones Los de la nación? ¿Te acuerdas? Sí Era una tabana Sí, sí, sí Trabajo enorme ¿No? Sí, sí, sí Claro Porque en la secretaría Es eso, digamos A ver, todo pasa En la aula En la evaluación El examen Todo Pero luego Es como que todo termina En secretaría Y vos tenés ahí Viste tu documentación Exacto Que dice La nota que te sacaste Si probaste todo No probaste Por secretaría Entonces es fundamental Sí Así que tengo Te gustó Te gustó la experiencia De secretaría Que es muy distinta A la de También las dos Siempre me gustaron Los papeles La verdad es esta Cuando yo me jubilo El padre Martini Sí Me dice un día Me ha venido a confesar Me acuerdo Y te dice Vos no pensás Igual me conoció Decía eso Vos no pensás Venir a darnos Una mano Apá Tú decís padre No Yo sé que te jubilaste Dice No pensás Venir a darnos Una mano Oye ¿Qué puede ser? Y dice La limpieza Ay Ya salí disparándola La limpieza La no sé qué Y entonces le dije Mire padre O mira padre A mí me gustan mucho Los papeles Si hay algo Que puedo hacer Y que se relaciona Con los papeles Avísenme Ay Nomás la semana siguiente Me dijeron Que fuera Susana Vio Aquí estaba Amorosa Y me dice De crema ¿No? Si 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 Y me dice Mira Irma Si habría que pasar A los libros grandes Que a los que quieran En archivos Bautismos Casamientos De no sé cuántos años atrás Quizás no daba basta No podía pasar Todo a mano ¿No? Todo a mano Así que Me encantaba ir a la tarde Ahí también Ah Mirá Estuviste Jubilada Jubilada Bien Vamos a mirar Bien Bien Así que Haciendo 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 De cosas que Este Y bueno Las hermanas Digo En cuanto a las hermanas Esas siempre Como dueñas de casa Este Siempre ¿Qué sé yo? Yo Será que Como les digo Tenía tanta confianza Con las religiosas Y sí Díganme Cada uno Tiene su forma de ser Y se está No es cuestión De que se va De aquí Mirá esta Lo que me dijo Mirá lo que hace Cada uno Yo sí te digo Son distintas personas Que vienen De distintas De distintos estados Distintas Cunas Por decir Claro Se juntan todas Una no sabrá Hacer de comer La otra Sabrá hacer Limpiar bien Y sí No es fácil La convivencia No No Entonces Yo la pensaba No venía nunca Al contrario Siempre Las tuve Muy Las estimé Un montón A todas Pero Se ve Se ve O sea El colegio Era como una comunidad Una familia grande Exactamente Pero como Comunidad educativa Chica ¿Cierto? No era eso Dos mil alumnos Por decirse Entonces Una cosa Que se vivía bien Y tranquilo Se trabajaba Había que trabajar bien Por supuesto Pero digo que Era cómodo Diríamos Un sobresalto Por decirte una palabra Exacto Bueno Bueno Gracias a todo el trabajo También que te va a revisar Muy bien Muy bien Pero muy bien Bueno Irma Qué lindo haberte tenido acá En nuestro programa Me gustó la charlita En ciento alimi Ciento alitas Con Un pilar de secundario Así que bueno A ver si nos podemos juntar El año que viene Sí Seguramente 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 Dale Algo se va a hacer Sí, sí Si no lo hace Si no haremos una fiestita Por Whatsapp Por Whatsapp Por Zoom Por Zoom ¿O no? Vamos a encontrarlo Lo positivo Alquilaremos algo Y haremos una fiesta Por Satelitano Y digo Las chicas en el primario Porque hablé más de la secretaria Que de lo demás Digo Pero el primario Dice que siempre hubo Una sola división De cada Sí Claro Salvo el jardín Bueno No, el jardín No sé si se cumplió Alguna Primera vez El año Ahora Este año Ahora Iba a ser Jardín de tres El año que viene Bueno Ahí está Sí Sí, sí El año que viene Claro Ahí viste que va a cambiar Un poco la historia Eso, ¿no? Sí 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 Pero digo Desde no me acuerdo Que o sea Graciela Yo Titina De la edad ¿No es cierto? Más Estas dos chicas Que viven afuera María Elena Que está en Vallehermoso Y Muñeca Cosato Ah, sí ¿Dónde está Muñeca, Irma? Conectamos En San Francisco Ajá Muy bien Está cerquita Sí Maestra del séptimo grado Ah, bien Sí, yo creo que Daba los grados Y este Bueno Esas esposas Cuando se casaron Se fueron de aquí, ¿no? Pero quedó un grupo lindo Mecha Lilian Bueno Un grupo Que siempre Siguió en la misma escuela Y entonces nos hicimos reamigas Y hemos Y hemos tenido un montón de salidas Y ahora le damos al teléfono Porque no quedó otra Al WhatsApp Exactamente Claro Contamos los sinsabores Y las alegrías De lo que estamos pasando De cada uno de su familia Hablamos de los nietos Qué sé yo De montones de cosas Está muy bien Está muy bien Así que se hagan un grupo lindísimo Nos queremos un montón Gracias a Dios Ok Muy bien Qué lindo Qué lindo Bueno, Irma Un gusto Tenerte Igualmente con ustedes También Me encanta la radio Escuchanos, Irma ¿Qué te parece la incorporación De la nueva locutora? Porque sos que radio escucha La nueva locutora es Ofelia Bernal Bueno, y Belén ¿Qué papel cumple? Bueno, Belén Lo que pasa es que Belén Está en el rubro Porque ella es de las relaciones públicas Ah Belén es egresada Desde sí, Belén Contale a Irma Ah, por ti sí Que Belén de tu vida Hasta ahora Dale, contá Bueno Yo me recibí hace dos años De relaciones públicas institucionales Sí Estoy trabajando en Córdoba Pero bueno, por la pandemia Estoy acá en las varillas Trabajando desde casa Haciendo muchas cosas Así que bueno Me dieron la oportunidad De venir acá a la radio Y bueno Se empezó por supuesto Acá está Eran dos o tres programas Ya vamos por el siete A yo me quité un buen helado La vuelta actualizada Estás muy nuevita Esta es la versión De la relación La versión Que da la mano La versión ¿Y tú haces con tu mamá en tu casa? ¿Cómo se se van? ¿Con mi mamá? ¿Con todos? Con todos Con todos Que mi hermano también está acá Por la pandemia estudiando Pero al principio Bueno, había arroces Sí Pero no, ahora es bárbaro Hacemos muchas cosas En todas las casas Pasó lo mismo En todas las casas Por cuestión de acostumbrar Sí, nos mantenemos ocupados Así que eso Es que ellos están acostumbrados A vivir yo que estoy en la otra generación Estos están acostumbrados A vivir solos Igual para ustedes Muy bien Gracias Irma Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, muchas gracias Bueno, Irma Irma Mira, nos hace que nos enteramos Que fue la fundadora de secretaría Secretaría Pero miren, yo lo sabía Vos tampoco sabías Ay, miren Yo sabía que hace años que estaba Pero no, no, no Ahora 40 años de entrega Sí sabía que era de Santa Fe Porque yo Muchísimo Trabajo excelente Aparte Secretaria, maestra Excelente Todo En el trabajo Sí, sí, sí Y como dice ahí la carta de la hermana Un carácter paciente Que es importante Exactamente Porque no es fácil estar Un montón de gente Que va, que viene Y muchos años Tenía la secretaría de secundaria y terciario No es fácil Sí, secretaría de secundaria y terciario Sí, los dos niveles tenía En esa época Muchos años tuvo Trabajo enorme Bueno Gracias, Irma Bueno, y 40 años de entrega Como nombraba Íbamos a cumplir 100 años en el colegio Toda una vida O sea, es muchísimo Lo que ella aportó Muchísimo Claro, tenés razón Realmente Sí Sí Sí, de ese Bueno, del secundario Y al principio Sí Ella la cuenta toda Mira, de como secretaría Yo pensé que era de Que había entrado como maestra Primero, no sabía Que había entrado en la secretaría Mira, ahí nos enteramos Sí, ahí me enteré Muy bien Se lo agradece Escuchá, y gracias A que decidimos hacer el programa Si no, no nos enteramos Ahí nos enteramos de todo ¿Viste lo que es? Viste lo que es Mira Bien Bien, por ciento al mismo Exactamente Bien, acá estamos con Siento al mismo Y ahora vamos con Talía ¿Les parece? Con Talía Arrasando Arrasando Arrasando, dice Arrasando 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 Que sube, que baja Que no sé que pasa Que la condición humana Va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida Va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes Que te dan desentradillas No sabes que lobos Están a tu lado Pues les va de maravilla La apariencia más sencilla Nunca faltan los gorrones Para irte reventones Mas cuando los necesitas No les ven ni los talones Son tantos dos celos Que me estén cosquillas Que si engordo Que si en flaco Que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta Cualquier encuesta, pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 por la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay un gran nuevo día Arrasando por lo bueno Desechando todos los años No hay oscuridad que cura Esta luz del día es una Arrasando por la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrazamos sus creencias Y evadimos las razones Que si es guapo pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla es tu buena allá Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando por la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay un gran nuevo día Arrasando por lo bueno Desechando todos los años No hay oscuridad que cura Esta luz del día es una Arrasando por lo bueno Arrasando por lo bueno No hay un gran salón Arrasando con la vida Arrasandoz por lo bueno Arrasando Arrasandoz Atrás aprende el legado de personas que han dejado una huella en el pasado De Incendaviche, Neruda y la Malinche, los aztecas, idotecas y también los apotecas La polea un conocido como estratega, Cleopata no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero, Madre Teresa, aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Lady Viana, princesa de corazones de una Eva que ha pecado y no es falo con sus acciones Luther King, Macomex, personajes de la Eteca y la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 Con la vida cosechando La alegría No hay obstáculo que vivirá Ni mi tarde Arrasando Con lo bueno Desechando No hay Con la vida que cura Esa luz Termina Es una Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Arrasando 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 Cuíramelo todo Arrasando 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 Tratamiento de la vida Atención personalizada. El tratamiento se realiza íntegramente con las manos. No usa aparatología. MP3139. Consultorio privado. SKU 322. Las Varillas, Córdoba. Turnos al teléfono. 03533 154 42 214. Hola, soy Oscar Mota. Quiero invitarte para que todos los domingos de 16 a 18 horas nos encontremos aquí en FM Vive 98.3 de Las Varillas y su repetidora de Pozo del Molle, FM 96.7, para compartir el canto del pueblo. En este espacio, que lleva ya más de 20 años en el aire de Córdoba, recorreremos juntos parte de la historia y el presente de la música popular argentina y latinoamericana. No faltarán comentarios de actualidad, nuestras clásicas editoriales y los músicos en vivo que vienen a cantar y a contar. Te espero entonces los domingos de 16 a 18 horas por FM Vive de Las Varillas y su repetidora de Pozo del Molle, para compartir algo más que música. El canto del pueblo. Tenés tambo, fitlot, granja porcina o avícola. Somos Agro Servicios San Francisco Sociedad Anónima. Producimos Expeller de Soja con la mejor relación precio-calidad. Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro. Nuestro Expeller de Soja, de alto contenido proteico, está libre de residuos químicos. No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño. Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé, está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria. Si además de consumir Expeller, sos productor de Soja, podés inscribirte como usuario de Industria. Llámanos o escribinos al 3564 65 94 68. Vendemos y facturamos, directo de fábrica. Patria y fe, nuestro himno, el abrazo al hermano, todos somos familia y estamos unidos. Soy de LIMI y llamo a mi colegio, dominicos adelante. Dando vida, sabiduría, dando fuerzas y virtudes en la verdad, iluminando, solo faltas tú. A festejar los cien años, te invitamos, vamos todos. Soy de LIMI y quiero abrazar, con Reginaldo a la humanidad. Aquí estamos. Siento a LIMI, siento a LIMI. Acá estoy recibiendo mensajes de mis compañeras, las chicas promosas. La repercusión. Las chicas, las chicas, vamos. Saludos que le mandan saludos a Irma. ¡Apa! Bien. Claro, fue nuestra maestra en tercer año, tercer grado, perdón. Tercer grado. Tercer grado y me mandan muy lindo el programa. Muy lindo el programa. Muy lindo el programa. ¡Apa! Muchas gracias a las chicas promos. Exactamente. Muchas gracias. Te mandamos un saludo. Saludo grande. Siempre participan en el programa, nos comentan, así que se lo agradecemos. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, qué lindo porque nuestro objetivo es hacer comunidad, ¿viste? Exactamente. En esto, qué lindo. Bien. Ah, y mirá, han buscado unas canciones bárbaras también. Ophelia. Ella es la que se engarra en la música. Muy lindo, muy lindo. ¿Vos cómo haces, Ophelia? Contanos a ver un poquito. Busco, me siento, el fin de semana. Sí, dale. En YouTube. Sí. Y busco, bueno, busco a las más conocidas. Vas escuchando, vas escuchando. Voy escuchando, voy escuchando y las voy anotando, entonces así, después pasas a hacer la... ¿Con quién te acompañas? No, no. No, no. Porque para poner mucho es el atajo. Es el atajo. Es el atajo. No, mate no tomas. No tomas mate en ningún lado. No tomas. ¿Una limonada? ¿Qué tomás, Ophelia? ¿Qué té? Café, ¿qué? Una coca cero con hielo. Qué rico. Me encanta. Ay, si vos es que a mí la coca cero no me gustaba tanto y después, bueno, por cuestiones... Me hizo más y más la coca cero. ¿Salud? No. No, a mí me encanta. He decidido tomar coca cero y pues ya me acostumbré. Sí, sí. Ahora me gusta. No, ahora me gusta la coca cero. Yo tomo un amargo light, pero soy muy del agua, soy muy aguatera y de los peces. ¿Vos tomáis el amargo thermal light? Sí. ¿Qué aguante que tenés vos, no? Sí, caco. Pero no, a mí es, viste, pero no, soy muy del agua. Muy del agua, agua. Lo que preparamos en casa es una jarra de agua, le echamos rodajas de limón, menta y jengibre. Es como un aguaitón. Ay, sí, como yo tomé, eso quizá, allá vos, porque viene de Córdoba. Es jengibre en el mate rico. Viene de Córdoba, que está eso de fresco. ¿Vas a ver? Claro, sí, el mar. Sí, te viene del mar ahí. Ponés una hojita de menta, toda esa cosa. Toda la historia. Y después le ponés un poco de vodka a veces también. Ah, bueno, eso es aparte. O si le pones arándanos. No, muy de mucho. Es jengibre. ¿Arandanos también? Andrea, el jengibre es lindo en el mate. Cuando yo tomaba mate, lo en el agua. Sí. Que era lindo gusto. Ay, mirá. Porque una vez Roxana. No sé, Roxana, Jens en Rada. A Roxy le mandamos un saludo. Le mandamos a Roxy un saludo. Sí, Roxy vino de Alemania. Jens en Rada. Jens en Rada. Sí, Jens en Rada. Sí, Jens en Rada. Claro. Y cuando yo tomaba, exactamente. Hola, Roxy. Hola, Vista, Mañana. Y cuando yo tomaba mate, me dice, ¿querés un mate bueno? Le digo, qué lindo. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene? No, le digo, ¿qué pusiste? Había puesto el jengibre. Había puesto el jengibre al agua del termo. Riquísimo quedó. No me digas. Ay, bueno. Me da todo esto. Que auspice el segmento de recomendaciones. Y yo soy que no tomaba mate mucho. Acá tenemos, pará, ahí tenemos. ¿Quién nos auspicia, Belén? Ahí está, muestra la cámara. Hoy nos auspicia Chupetines. Marengo. Pintalengua. Marengo. Ahí está, dale, vamos. El otro día era arco, pero arco multinacional. El jueves pasó a Arcor. Estamos cambiando. Poquito menos. No importa, son ricos los mismos. Exactamente. Son ricos los mismos. Es todo comprado por Ofelia. Eso nos auspice el programa. Marengo. Está junto a... Marengo. 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 Chupetines Marengo. Son riquísimos, che. ¿Tiene forma de corazón? No sé, porque yo no como lo dulce. ¿No comés eso? No. ¿Y qué, lo compras para regalar? Yo no había comprado. Es como el Padre Mensa. Claro. Padre Mensa, ¿vos sabías la historia del Padre Mensa? Padre Mensa tenía siempre en su bolsillo de teña sotanas, ¿no? El Padre Mensa. Sí, porque ese es que puso a los sotanas. Caramelos. Caramelos. Y regalaba. Exactamente. A los chicos. A los chicos, a los grandes, pero a los chicos. Vos te hablabas un poco con el Padre Mensa. El que no tiene hijo y sobrino, entonces, bueno. No, porque eso fue... Ah, hijo tenés. Tengo hijos de corazón. No se los pelea mucho, los hijos de conozcan. No se me desconozcan. Ahora no me reconoce como hija. Tengo muchos hijos de corazón. No se me desconozcan. De corazón. No, no, pero, ¿viste qué? El Padre Mensa. El Padre Mensa hacía eso. Hacía eso. Así que hoy nos llevamos un chupatín. Marengo. No es el Padre Mensa, pero es la OFE. Es la OFE. Vamos. Bien, no, Felia. Bueno, hablando de eso, vieron, tenemos acá el tema y acá hablamos de todo. Estábamos hablando recién de que el Papa, Francisco, había dado a conocer una declaración, un video, este tema que estaba a favor de las uniones civiles, unión civil de las personas homosexuales. Homosexuales. Sí. Y yo estuve leyendo mucho, bueno, dice que es una cosa que dijo el Papa, otra cosa es lo que sale, ¿viste cómo es todo? Seguro. Este mundo convulsionado en el que estamos. Depende del comunicador. Claro. Pero este tema de las uniones civiles es un poco lo siguiente, yo lo había visto en una película, en estas películas se tratan las problemáticas, pero para observarlo, la persona, por ejemplo, que vive en pareja homosexual, que a lo mejor estás 30 años, 35 años, una pareja de mucho tiempo, yo había visto justo una película, era norteamericana la película, que vivían, me parece que eran dos hombres y uno de ellos tiene un ACV, una enfermedad, y él había pedido que no lo tengan conectado, ¿viste? Si tenía que fallecer, que falleciera, había pedido. Bueno, ese tipo de cuestiones, los tratamientos médicos, si a uno le pasa algo, viste que vos tenés que tener, en el caso de un hijo, un padre, o el padre solo, unos hijos, o el marido. Sí, exacto. Bueno, o alguien familiar, alguien tiene que tomar la decisión. Exactamente. Se firman los médicos. Sí, 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 sí. Bien. Y habían pasado que, por ejemplo, estaba la pareja, que era otro hombre, pero claro, no había ningún tipo de vínculo legal. Legal. Claro. No podía. No, no, la opinión de qué tratamiento, qué no tratamiento le hacían a la otra persona, estaba imposibilitada, el paciente, no lo escuchaban a él, y dice que llamaron, yo me acuerdo, y ahí entendí, lo llamaron a un hermano de este hombre, que porque era homosexual no le había hablado nunca más, en los últimos 40 años, viste, cosas de las familias, y bueno, y el conflicto de la película era que, por ejemplo, el hermano lo quería tener conectado, la pareja quería hacer la voluntad de su pareja, de su amado, y bueno, y ahí planteaban este tema del conflicto legal. Y eso lo resuelve la unión civil, que te da derechos, o sea, como ese derecho te da derechos, a ver, derechos patrimoniales. Claro, exacto. Ustedes saben que las personas viven juntos y no heredan nada, por ejemplo, tampoco. Porque si vos no tenés una unión civil... No, si no están casados, no, ahora se casan. Igualmente está. Ahora, acá en la... Pero estamos, a nivel mundial, ¿me entiendes? Claro. Hay algunos... La Iglesia recién ahora es como que dijo, pero legalmente sí se puede dejar Argentina. En Argentina, pero habrá muchos lugares que no. Y la iglesia, claro. Entonces lo que dice el Papa, que yo me puse a leer qué es lo que había dicho el Papa, es un poco eso, de decir, claro, es como un desamparo enorme que queda en la persona que tiene esa... Desprotegido. Y claro, totalmente desprotegido, que tiene esa la orientación. O sea, y bueno, obviamente que hay gente que está muy a favor de lo que ha dicho el Papa y otros que están muy en contra de lo que ha dicho el Papa. Y yo no sé si es, o sí, o no, no sé si es tanto un cambio. El Papa en ningún momento dijo que el homosexual va a poder tener un matrimonio. No habló de matrimonio, ¿viste? Pero sí habló de... Hay muchos que tienen, que adoptan chicos, tienen hijos. Bueno, pero eso son... Es un tema civil, ¿no? Estamos hablando de lo religioso. Lo religioso. En lo que apuntó el Papa, me parece que es a esto, a solucionar... Que él está de acuerdo con la... O sea, avalando las uniones civiles. Las uniones, claro. Bueno, me parece bien. A mí me parece bien. Pero bueno, como el tiempo cambia, hay que aceptarse, tenemos todos iguales y todos tenemos derecho a todos. Eso sí, como todos. Esos desamparos, así que yo les contaba que lo vi en esa película, y a mí me rompió corazón ver eso. Yo que digo, pobre gente. Sí, me imagino. ¿Viste? Sí. Era un sufrimiento. Bueno, entonces ahí va entendiendo. ¿Viste que las películas cuando estén bien hechas, es como te ayudan, ¿no? Exactamente. A entender situaciones. Hay muchos videos también, ¿viste? Que son cortitos y que te... Videos. Sí. Las producciones audiovisuales. Sí. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste que son de...? Te ayudan. Te ayudan. Te ayudan, te ayudan. Bueno. Son de autoayuda también. Todo eso ha sido, creo que ha sido una de las noticias más... Sí, que ha tenido como más repercusión de la semana. Sí, porque que lo diga el Papa, lo hace como... Que lo diga el Papa es... Que lo diga un presidente es una cosa, pero que lo diga el Papa... Que lo diga el Papa es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte y me parece que... Bien, bien, bien ver el Papa. Sí. Sí. Nos somos un punto. Nosotros lo vemos bien. Así que, bueno. Sí, lo ha dicho el Papa. Habrá gente que hablamos de nosotros. Nosotras tres, individualmente. Es una opinión, nada más. El que no lo verá bien tiene su derecho también. Pero bueno. Esa razón. Sí. Bueno, vamos al momento del baile. Vamos al momento del baile. Vamos al momento del baile. Nos metemos un poquito en ritmo, ya que está. Y nos metemos allá de Centroamérica. A ver, a ver. Centroamérica. Llega Elvis Crespo. Suavemente, suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suave, bésame, besame, suave, besame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suave, besa, besa, besame un poquito. Suave, besa, 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 besame otro ratito. Pequena, échate pa' acá. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño. Que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, en ese coro. Bésame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame suavecito, simple y sin con calma. Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma. Dame un beso más, en mi boca acabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, en ese coro. Bésame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suave, los labios tienen. Suave, ese secreto. Suave, lo beso y beso. Suave, y no lo encuentro. Suave, un beso suave. Suave, es lo que anhelo. Suave, un beso tuyo. Suave, es lo que quiero. Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besa un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, tierna, suave Cariñosamente, dulcemente Suave, besa, besa Pésame mucho Sin pisar con calma Carme un beso hombro Que me entregué al alma Acérdate, acércate Suave, tengas miedo Suave, solamente yo te digo Una cosa quiero Suave, besame Pequeña, cógelo Suave Suavemente, Elvis Crespo Ay, qué lindo Cuando estemos nuevamente por allá En la playa, bailando No es nada El problema ahora no solo es el coronavirus Sino también tenemos varios otros problemas El dólar, lo que ganamos Lo que no ganamos Exactamente Alguna vez volveremos ¿O no? Pelemos ¿Qué te pasa? Seguro que sí Y si no vamos a Vamos para acá nomás Vamos Total playa y en distintos lados Las sierras, qué lindas Y la Patagonia Y la Patagonia Eso Nada, Alaska ni nada Patagonia La Patagonia A las casas A las casas ¿Dónde vamos a vacaciones este año? A las casas Sí, pero no Desviste que se están Están Hoy hablaban de los festivales Ah, sí ¿Qué van a hacer? Bueno, que el intendente de Cosquín Hablaba hoy ¿Qué dijo? Que Bueno, que están Porque todo esto se requiere de autorizaciones Sí De CODE COTOS Están proponiendo medidas de Bueno Sí Están proponiendo el protocolo Porque seguramente Cosquín decían que Más del 60% de la población Era eso, digamos El fuerte La temporada Exactamente Económicamente Seguro La mayoría de la sierra vive del turismo Claro, del turismo Del turismo Y bueno Más de un año duro Y que no se hagan estos festivales O la temporada No sé Que se lleve a cabo Entonces estaban proponiendo las medidas de seguridad Ah A ver si pueden A ver si pueden Sí Y bueno Si las autorizan Pero tienen que proponer todos los protocolos de seguridad Bueno Pensarlo bien Como puede hacerse ¿No es cierto? Claro Porque hablaban Hablaban de Por ejemplo Si vas a un hotel De almohadas descartables Ah ¿Eso es para los hoteles? Exactamente Porque se las lleve cada uno en su casa Con todos los protocolos Y todas las cosas Se tiene que llevar la almohada ¿Viste que uno cuando llega a veces? A veces te lleva la almohada Para la barba Aparte te llevas tu sábana Digamos para Ya está Exactamente El tema es que ocupa mucho lugar Ese es otro problema A veces la sierra está fresca Porque hace fresca y las caminas A veces se refresca en la sierra Ah Por la frazada Y a veces que llevas la frazada también Sí Sí Miráte en casa Ay no Filánsame una onda No Olídenme el frío Pero está de molestia Sí Sí Yo pensaba ¿Sabés en qué? En que En los Las casillitas Sí Estoy pensando En el 70 Se usaban ¿Te acordás? Sí Sí ¿Tienen hasta incondicionados? Claro Claro Una casillita ahí Mirá Vivís ahí Exacto Tenés menos contacto Ah eso sí Con todo No sé Cada uno la va pensando ¿Viste? Seguro Y vas allá ¿En Carpa? Te vas allá y no hablas con nadie No Yo en vez de en Carpa En Carpa Sí Me quedo en mi casa Bueno Ah Dios, ¿por qué? Otra Carpa Yo iría en Carpa Me encanta No sé si están habilitados los campings Bueno, bueno Los campings creo que no Pero ella no se va en el camping Se va allí A un lugar solitario Se prende una Sí En la orilla del dirío Claro Una cosa tritura Exactamente No, yo no Yo en la estilla Me pasó El tema de la Carpa Estamos en Carpa Con Gustavo Los chismos Lo pueden Buscarle la onda Al lado amable Sí, sí, sí Yo he ido en Carpa Pero no nací en matrimonio He ido en Carpa Cuando éramos del grupo juvenil Y nos fuimos al campo De la De la profesora Susana Álvarez Hacíamos campamento En Carpa Y sí Hicimos un campamento Y nos fuimos en Carpa Creo que llovió 80 No, yo Me parece que eran como 180 milímetros Qué buenísimo La primera La primera vez Que habíamos armado una carpa Imagínense Y se inundó la carpa Se inundó la carpa Se inundó la parte del campo Se inundó todo Pero en ese momento Se inundó todo Así que terminó el campamento Se acabó el campamento Se acabó el campamento Belén Sí, esa fue la experiencia Que tengo De Debuto y despedido Entonces Sí, no me quiero No, las veces que he ido Siempre he ido a la casita Sí Pero fuiste en Carpa En Carpa Yo a la estancita fui A casa Ahí tendríamos quien Che, nosotros Podríamos ir a la casa Podríamos ir a la casa Sí O en Carpa No, en Carpa no No Vamos a la casa Me quiero en casa Gestionemos ahí de las hermanas Si no nos prestan Y nos vamos a la La, sí, sí El equipo necesita descansar El equipo necesita Reencontrarse con Con la naturaleza Bueno, hermana Hermana Soledad Si estás escuchando Uno nunca sabe Uno nunca sabe Quien puede estar Escuchando a las hermanas Sí Muy bien Bueno Vamos a Hablando de quien nos está Escuchando Tenemos una nueva invitada Y esta es alguna De la promo 2020 Ay, una de la promo Una de la promo 2020 A ver, acá Acá tenemos A ver Gente de la promo Gente de la promo Lara Molina Hola, Lara Hola Hola, Lara Hola, Lara ¿Cómo andás? Bien Ven acá Un poco aburrida Ah En casa En casa Exactamente Sí, Lara Sí, es verdad Sí, sí, sí Exactamente Esta pandemia Los tiene todos Adentro Lara Comentara un poquito Cómo llegaste al IMI Bueno Yo la verdad Viví en Sacanta Y no me gustaba La orientación Que tenía el secundario No me llamaba Mucho la atención Entonces Hablando Chicos Mis papás Surgió de venir Estudiar a las varillas Y fuimos a ver Varias escuelas Pero nos quedamos Con el IMI Por un hecho De la contención Que tenían Te recibían Un poco más temprano Por los colectivos Tenías lugar Entonces Por eso decidimos Decidí venir ahí Y después Bueno Nos vinimos todos Mis hermanos también Ah Vos empezaste Viajando, Lara Claro Yo viajaba todos los días Sí A la mañana Los días de educación física Y después sino Al mediodía Bien Y volvías a la noche Y volvías a la noche Bien Y bueno ¿Qué te parecieron Esas primeras experiencias En las varillas En las varillas Y viajando Y viajando Y en otro colegio nuevo Y todo Todo lo que forma parte De esto, ¿no? Sí Fue un poco raro Al principio Porque había muchos Que venían de jardín de tres Es como A diferencia Yo venía nueva Y venía Empezaba con chicos Que estaban juntos Hace un montón No fue difícil adaptarse La verdad No me costó Viste De amigos Bastante rápido Y también Bueno El hecho de tener Que viajar todos los días Era un poco cansador Sí Pero La verdad Que nunca Me arrepentí De haber Por más que tenía Que viajar todos los días Nunca quise volver Ajá A la otra escuela Claro Te gustó Te disfrutás Muy bien Te disfrutás Lara ¿Vos te habías venido Sola de Sacanta Vos solita Acá al Limi? Sí, sí Estás sola No es que la decisión Una gran decisión No es fuerte Así es Lara Está bien Sí, ya sé Es una chica De decisiones firmes Sí, sí Muy bien Está muy decidida Es una chica decidida Sí, sí Muy bien Sí, es muy bien Eso es algo muy importante Sí, sí Que hay que tener Sí Exactamente Bueno, y está el APRO Y esta promo Que, bueno Le ha tocado En este caso Dejar de lado Algunas de las tradiciones Exacto Pero habrá otras Y bueno Y aparte Hay nuevas posibilidades Y ahora vos sabés que Le podemos contar también A la gente Estamos trabajando mucho En orientación vocacional Pero desde la congregación También se está trabajando mucho Porque están Se han creado unos espacios Y le digo acá Belén es ex alumna también En Lara Por primera vez Se están uniendo Y esto tiene que ver Con la pandemia Estas cosas positivas Sí, exactamente Están uniendo Todos los colegios De la congregación Y se está trabajando Con sexto año Sí Sí En algún espacio Estuvo bueno Contanos un poquito Contanos a la gente A ver lo que hicieron Bueno Hicimos una videollamada Había chicos De todos los colegios De la promo De la congregación Y bueno Estuvo bueno Porque hicimos algunos juegos Estuvimos charlando Después nos dividieron En grupos más chicos Y tuvimos la oportunidad De conocer más a fondo A nuestros compañeros Con los que trabajamos Reflexionamos Sobre la pandemia Sobre Estos momentos difíciles En especial Las personas que nos apoyan Y todo eso Estuvo bastante lindo Muy bien Sí ¿Vos con qué Chicos de qué colegio Te tocó a vos? No Me tocó Con Bueno Había una compañera Que iba conmigo Sí Ay no me acuerdo El nombre del colegio Pero bastante lejos Era No era Vos conocés Villa de Soto Soto Villa de Soto Está Sato Domingo Tenés Santísimo Rosario Acá de Río Primero Santísimo Rosario Río Primero Estaban los chicos De San José Córdoba Capital Sí De Córdoba Capital Y estaba la gente De Corrientes Corrientes Sí de Corrientes Eran Con los que trabajamos Ah bien bien Había más chicos De Corrientes Ah bien ¿Algún mate en la mano? No habrán entendido Viste que los correntinos Andan con el mate en la mano Sí Ellos nos dicen Que nosotros hablamos Como los santafesinos Nos decía Viste una señora Que hizo Sí la señora Hizo como un sketch Ah Así Y le sacaba mano a todos Sí Y a los varillenses Y a los varillenses Nos decían Nos decían Que nosotros Los varillenses ¿Qué hablamos así? Y hablábamos Teníamos una tonada Partícula Claro Exactamente Se ve que hablamos así Sí, sí Seguramente Seré Será, será, será Bueno, y están Y ahora se preparan Para otro Para el segundo Encuentro Encuentro Sí, estamos Ya dentro de poco Va a ser el segundo Encuentro Para conocer a más chicos Y también Seguir trabajando Qué lindo Sí, de eso Me han comentado Hermanas Fernández Se ha comunicado También conmigo Para ver Cositas del segundo Encuentro Así que bueno Vamos a ver Adelantá un poco Acá me leen Un secretito Lara Claro Sí, sí Bueno, hay mucha gente Que está trabajando La profe De González Está Matías El preceptor Matías Está la hermana Fernanda Acá coordenando todo Saludos Saludos a la hermana Fernanda Saludos Sí Y esto por el límite Pero después tenés Toda la otra gente De cada uno de los colegios De cada uno de los colegios Es un trabajo enorme Muy bien Es un gran trabajo Sí Pero la promo se la merece Exactamente Obvio se la merece esta promo Y mucho más Claro Che, Lara Contanos, Lara Cómo Qué estás pensando Para tu futuro Uy Un poco de todo Bastante mezclado Lo que quiero Ay, qué normal Es normal Claro, no querrás Hacer programa de radio Vos Porque Hacía lindo, Lara El programa de radio Muy lindo Sí No, la verdad Yo me estoy Estoy estudiando Muchas cosas Porque no me he vestido Muy bien Pero ¿Y por dónde te inclinas? Más por la informática Muy bien Me gustó la ingeniería Ah Ingeniería y sistemas Sí Bien Informática Bien Sí Seguramente Qué lindo Qué lindo Qué lindo Sí Estuviste viendo Hay posibilidades Acá en Villemaría ¿Viste? En San Francisco Sí En San Francisco La UTN tiene muchos lugares Entonces Sí Y podés ir cambiándote De UTN Sin problema También Tenés razón Sí O si cambias de ingeniería También te reconoce Por Eteri También Podés ir de una ingeniería A otra Sí Mirá qué bueno Sí, muy bueno Muy, muy bueno Bueno, ¿y cómo te llevas con esto? Mira, justo estás por estudiar Todo este tema ¿Cómo te llevas con esto De estas clases virtuales? Porque viste que hay gente Que dice La escuela no está funcionando Eso porque no es alumín No es docente Exactamente La escuela funciona Y hay clases Funciona Lara Funciona y funciona mucho Sí Muchas buenas A full Sí, o sea Yo De lo que pienso Si bien es distinto Cuesta un poco adaptarse Pero una vez que le agarrás la mano No perdés la educación No dejas de aprender Por clases virtuales Mirá lo que dice Está muy importante Sí Porque Al principio costaba adaptarse Hacer todos los trabajos Por ahí se te acontonan un poco Si no sabes administrar el tiempo Pero es como De todo se aprende Igual de las clases virtuales Aprendes a administrar tu tiempo Hacer los trabajos Exacto A concentrarte ¿No es cierto, Lara? Sí Porque tenés que Concentrarte Sí, a mí me costaba Concentrarte ahí En la clase virtual Teniendo todas las cosas Estas alrededor Que podés usar Claro Sin tener a alguien Que te esté diciendo No, presta atención No charla con el compañero No usas el celular No usas el celular Lo tenés ahí al celular Imagínate Claro Muy bien Muy bueno el aprendizaje ¿Viste? Bien O sea, que esta experiencia Que te ha dado vos Por ejemplo Te abre la oportunidad Para decir que podrías Estudiar cualquier carrera En la modalidad virtual O sea, ya ni siquiera podés Exacto No tenés ningún límite ahora No Sí, claro Incluso ahora El curso de la universidad Se dicta de manera virtual Y le explican Los temas virtuales Y hacemos las evaluaciones virtuales Sin ningún impedimento Ah, qué bueno eso Es la generación Es la promo Exactamente ¿Te das cuenta? Exactamente Claro Te vas allornando Sí Sí Está muy bueno Muy bien Está bueno eso Sí, está muy bueno Está buenísimo Está bien Seguramente Bueno, y Lara Particularmente Viste que estamos En este trayecto Que nosotros le llamamos El Camino al Centenario Del INI Y bueno Vos como integrante De esta promo Que es la promo La promo 2020 También Es una promo Que nunca se va a olvidar No Está acá Bueno Vos ¿Cuál es tu mensaje? Tu deseo Para tu escuela Que están transitando El Camino al Centenario El Camino al Centenario Y bueno Yo pienso que el INI Es como una escuela especial Porque no es solamente Vistar clases Y sentarte Y aprender cosas Sino es como Que se forma un ambiente De contención Que llevas bien Con los profes Puedes hablar con todos Te puedes acercar a cualquiera Entonces por eso Creo que el INI Es como especial Y va a seguir siéndolo Por muchos años más En todas las actividades Que hay Extracurriculares Por ahí Viajes Y todo eso Que no se ven En otros colegios Entonces por eso Creo que el INI Es tan fuerte Lo que decís vos Es como la esencia Porque exalumnos Que también hemos entrevistado Comparten lo mismo Que vos De esta esencia De la contención De la llegada Con los diferentes Profesionales En el colegio Sí Y un sentido De pertenencia Cuando entras Al colegio Exactamente Claro Mira Viste que uno Está extrañando También Más ya que se puede Estudiar lo mismo Sí Pero no era Yo hoy volví Estar en la escuela Sí Aparte yo volví hoy Que si yo fui Saludé a la virgencita Viste Y digo Una extraña Todos extrañamos Extrañar Todos extrañamos Pero seguimos haciendo Lo que tenemos que hacer Exactamente Cada cual Cada uno Con lo que le toca Exactamente Dando clase Y ellos bueno Estudiando Muy bien Bueno Lara Muchas gracias Vamos a salir al aire Lara No a ustedes Bueno y un saludo Para la promo Para la promo 2020 Muy bien Ahí está Aguante la promo 2020 Vamos vamos 2020 Bueno Gracias Lara Chau 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 Qué lindo Viste La frescura De la promo 2020 Todos te dicen De contención De la mayoría Todos De contención Sí Exactamente Bueno Sí Y bueno Viste que son Como marcas De identidad Sí Siempre se ha tenido Exactamente Hay que ser fiel También Cada uno de nosotros A esa marca Y seguirlo Seguirlo Muy bien Bueno chicas Llegamos a la parte final Llegamos a la parte final Se nos pasa rápido A nosotros Se nos pasa rápido Sí Bueno Bueno Pero no se pongan mal Ya van a pasar Va a pasar una semanita Y mediante Vamos a estar Vamos a estar Sí Con las entrevistas Que también teníamos Pautadas para hoy Se postergan No se cancela nada No, no, no No se cancela Y con nuevas entrevistas Nuevas entrevistas Exactamente Así parece una flecha Ahí que diga No No, no, no Bueno Bueno chicas El gusto de estar con ustedes Igualmente Les voy a regalar Al mejor Al mejor Le haya lejos Al mejor Al mejor Que no Que no No me tumben El valor feo Que quiero verlo ahí Por favor No 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 Música Música De Luis Miguel Bueno Exactamente Y nos despedimos Del programa número 7 Con la conducción de Andrea Bertanovi Ophelia Berneri Y Belén Palmero Muchas gracias a todos Y hasta el próximo Hasta el próximo jueves Chau 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 Esta es la vive Y llega Luis Miguel El